Derivadas de funciones exponenciales a elevado a x y elevado a x La derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a Y la derivada de elevado a x es elevado a x por el logaritmo neperiano de e, que es 1, así que queda elevado a x Ejemplo, derivada de 2 elevado a x Pues es 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2 Regla de la cadena aplicada 2 elevado a x cuadrado menos 3x más 5, la derivada sería Lo mismo, 2 elevado a x cuadrado menos 3x más 5 por logaritmo neperiano de 2 Por la derivada de esto, que es 2x menos 3 ¿Vale? Derivada de elevado a x es elevado a x Ahora, si fuera elevado a x cuadrado menos 3x más 5, la derivada sería Elevada de elevada a x cuadrado menos 3x más 5 por la derivada de esto, que sería 2x menos 3 ¿Cómo te ha quedado? Es que no tiene nada, esto es fácil Yo creo que Irene atiende y luego aprende Borro Ahora Derivada de funciones logarítmicas La derivada del logaritmo en base a de x es 1 partido x por el logaritmo neperiano de a Ejemplo Derivada del logaritmo en base 2 de x es 1 partido x por el logaritmo neperiano de 2 Regla de la cadena Logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 3x más 5 Sería 1 partido Todo el chorizo este x cuadrado menos 3x más 5 Por el logaritmo neperiano de 2 Por la derivada de lo de dentro, que es 2x menos 3 Y una función logaritmica especial, que es la de base, que es el logaritmo neperiano de x Cuya derivada es 1 partido x Así que esta sería mucho más fácil F' de x del logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3x más 5 Sería 1 partido x cuadrado menos 3x más 5 Por La derivada de lo de dentro, que sería 2x menos 3 Que la podéis poner aquí arriba Y queda más bonita